Muy bien, seguimos con Patichón haciendo ese tallarín saltado con chanchu bollito. Está bien doradito el tallarín, queda así mucho más rico cuando tiene este así doradito. Y acá continuamos con nuestro salteado, le voy a agregar también salsa de ostión. Salsa de ostión, como me gusta a mí esa salsa. Yo me la combí sola, pero no se puede. Claro, no, no. Sola no es rica. Es fuerte. Sí. Como su aceitito chino, no me vas a acordar. Ay, tan rica, el mentol chino es el líquido que tú ves. Entonces, esto, como vemos, es una cocción rápida. Todo es al momento. Así es. Porque en la comida china se hace al momento, pero las cocciones son rápidas para que las verduras, todo no pierdan sus propiedades, ¿no? Claro que sí, se mantiene más fresca todo. No se ancoche demasiado el fideo ni las verduras. En varios restaurantes chinos han sacado la cocina afuera, ponen un vidrio y tú ves al chef con la sartén salteando y todo así. Es todo un espectáculo mirar al chef cómo saltea eso. Me gusta. ¿Qué vas a echar? Ah, este. Tengo acá chuño diluido. Chuño diluido. Vamos al final a aromatizar con pimienta y aceite de ajonjolí. Aceite de ajonjolí. Poquito nomás el aceite de ajonjolí. Ya rectificamos sazón, listo. Entonces, ligamos nuestra preparación acá con el chuño diluido, ¿no? Ese es para espesar. Acuérdense que el secreto está en el tallarín, que se cocina, luego se seca, o sea, se escurre y se deja sobre una fuente que se seque. Y ahí recién lo pueden freír. Ligamos un poquito acá la preparación. Ahora, el tallarín debe de tener salsa, pero no tanto. Acá la gente le gusta mucho, demasiado. O sea, está bien que tenga jugo, pero no tanto. Claro, voy a que haya sopa de tallarines. Ahí está. Dime, ¿en la China comen arroz frito? ¿Arroz frito? ¿Arroz salteado? No, una vez comí así el arroz frito. Frito, frito. Ah, no, no, claro que sí. Ese es con el, eso es como, sería, se hace con el concolón del arroz. Eso se hace secar. Y luego de ahí se corta esos trozos ya secos y de ahí se fríen y eso se infla. Sí, y de ahí le echas la salsa encima. La salsa encima, encima de una placa de hierro. Pero eso no lo hacen en los chifas, ¿no? En algunos, sí. En algunos, sí. Cuando vamos a la China. Haz tu chifa, pues China, ya no puedo continuar. Eso no puede continuar. Mientras vas sirviendo, vamos con la receta, ¿les parece? Ya, vamos con la receta. Y dice así, Graciela, anota. En chino, en chino. Sí, tallarín de pollo, chashu y verduras. Chashu es el chanchito asado, por si acaso. Sí, lo muestro. 200 gramos de tallarín chino. Primero se cocinan, después en una bandeja se deja que se enfríe y se seque. 200 gramos de tallarín chino. Un litro y medio de agua hirviendo. Un litro y medio de agua hirviendo. Cuatro cucharadas de aceite vegetal. Cuatro cucharadas de aceite vegetal. Bueno, para la salsa. Tres cucharadas de aceite vegetal. Tres cucharadas de aceite vegetal. Dos cucharaditas de ajo picado. Dos cucharaditas de ajo picado. Dos cucharaditas de kiom picado. Dos cucharaditas de kiom picado. 150 gramos de carne de pollo. 150 gramos de carne de pollo. Tres cucharaditas de siyao o salsa soya. Tres cucharaditas de siyao o salsa soya, ¿no es cierto? 150 gramos de chashu en bastón. El chashu es lomito de cerdo asado. Ajá, 150 gramos de chashu. Tres tazas de col en juliana. Tres tazas de col en juliana. Media taza de pimiento rojo. Media taza de pimiento rojo. Media taza de zanahoria. Media taza de zanahoria. Media taza de cebollita china. Media taza de cebollita china. Todas esas están en juliana en bastones, ¿ya? Jolantao. Jolantao. Una taza y media de frejolito chino. Una taza y media de frejolito chino. ¿Qué más sigue? Uy, 18 páginas. Una taza de caldo de pollo. Una taza de caldo de pollo. Una cucharadita de azúcar. Una cucharadita de azúcar. Dos cucharadas de salsa de ostión. Dos cucharadas de salsa de ostión. Tres cucharaditas de chuño. Tres cucharaditas de chuño. Dos cucharaditas de aceite de ajonjolí. Dos cucharaditas de aceite de ajonjolí. Una cucharada de semilla de ajonjolí tostado. Una cucharada de semilla de ajonjolí tostado. Sazonador. Sazonador. Sal y pimienta. Sal y pimienta. Casi se nos acaba el cuaderno. Ay, estoy agotada. Nada. ¿Qué tal, Lisa? Ya también compro. Es muy simple, es muy simple. Estoy agotada. Ahí estamos. Antes de que vean cómo se sirve, tomen leche gloria. Todos los días, con tres vasos de leche al día, obtienes el calcio y los nutrientes que te ayudarán a crecer. Crecer. Uy, ahí está. Miren, miren. Vamos emplatando ya. Está emplatando, mira. 18 páginas de ingredientes. Nada, es facilito esto. Puede ser solo de pollo, solo de chanchillo. Pero el secretazo es que lo tienes que hacer al momento. Sí, fresquito, rico. No, no creas, esto también reposa y se calienta todo y se mezcla y queda muy, muy rico. Así. Me estás dando la contra, chino. No. Pero es así. Una sugerencia para que salgan. No, mentira. Es que siempre es así. Es que claro, ahora todo el mundo trabaja mucho. ¿Ah, acá? Sí, pero el jolantau queda más rico cuando... Ah, bueno, el frejolito, el jolantau quedan de mejor textura, ¿no? Dice, no le echen mucha salsa al tallarín. No, salsa de líquido, me refiero. Ah, ya, agua. De líquido, ya. Muy jugoso, mejor dicho. Ay, ya. Perdón. ¿Tú sabes cómo era ella de chiquita? No, cómo era, chino. Una china chiquita, sí. Nicolás. Ahí tienes que traer un día fotos tuyas, chino. Sí. Esas que te tomaron en el platón, esas bañándote. Acá, semillas de... ¿En el platón? En un platón de lavar ropa, la bañaban. Listo. Muy bien. En la batea. En la batea, vamos. Qué exagerado, qué exagerado. No es para tanto, no es para tanto. No había ducha, no me tiré. A ver. Ahí está. Oye, no te lo lleves. Ah, no, era para que todos lo vean, pues. Pregúntale, pregúntale si tienen hambre. Chicos, ¿tienen hambre? Ay, los chicos tienen voz de chica. Sí, hasta Pokémon gritó, sí. El único que gritó fue Belmond. Y Afra. Las firmuras venden soltas, también en los mercados venden... Viene ya la bolsita lista para... Uy, nos vamos, para mayor información, cenita. Vamos, información, ¿dónde te encontramos el catering? Mónica de Tremolada, catering, 2730137. Sí, eventos, 15 años, divorcios felices, lo que quieran. Todo, todo. Muy bien, ahora sí, vamos entonces... ¿A dónde? A comer. Voy a comentarles la canción del día. ¿Qué comento? Hay que chambear, hay que chambear. Muy bien, la canción del día es de Ricardo Montaner, porque tú lo pediste. Ajá. Ay, Ricardo Montaner, les cuento, yo les cuento. Héctor Eduardo Reglero Montaner, nació el 8 de septiembre de 1957. Es cantautor, que nació en Argentina, pero desde muy corta edad, radicó y se nacionalizó venezolano, conocido en el ambiente musical como Ricardo Montaner. Al comenzar su adolescencia, Montaner compuso su primera canción, Noches de Primavera, inspirado en su primera novia, con quien se casaría y tendría dos hijos. Y además, en 1986, produce su primer LP, Ricardo Montaner, con el cual gana el disco de oro hasta el año 2007. Ricardo Montaner ha vendido más de 25 millones de discos. Creo que su propio sello discográfico tiene ahora un problema, porque qué barro, qué hombre. Entre sus éxitos destacan Yo que te amé, Vamos a dejarlo, ¿A dónde va nuestro amor? Solo con un beso. Pero hoy, la canción que tú has pedido es Ojos Negros, así que en unos minutos más tendremos este tema para ti, con todo nuestro amor. Y escríbenos en nuestro Facebook Hola Perú, para que nos cuentes cuál es tu canción favorita. Muy bien. Ahí está, me están poniendo una flor. China, ¿tú tienes canción favorita? ¿Algo de recuerdo? La NER será, es muy bonita. Ah, mira, sabía, era poder. Claro. Muy bien. Gracias, Chinita. Ahora sí nos vamos con la otra pati. Acá está. ¿Qué broma es la pati? Con pati malatesta que me acaba de poner. Mira, esta flor tan hermosa que tengo acá, esa flor vamos a hacerla, ¿verdad, Patisita? Sí, esa flor vamos a hacerla un poquito más chica, de diferentes tamaños, ¿no es cierto? Ahí está, no me muevo, no me muevo, no respiro. Qué linda flor. Y esa nos va a servir para adornar lo que nosotros realmente querramos. Ajá. Un besote. Ya volvemos. Vamos a la pausa. Vayan a buscando ahora el cuaderno de manualidades. Vayan a buscar ahora el café por la mañana. Dime quién te va.